Venga, que os grabo un poco de vídeo para que lo veáis de más cerca. A ver... si... No está nada mal. Y por lo menos no he tenido que pagar una fortuna para entrar, solo para dejar las cosas, 10 rupias. Y lo demás es voluntad. Ya era hora. Minar, me parece que se llama así, Minar. Minar, me parece que se llama así. Gracias por ver el video.